¡Suscríbete al canal! Mi corazón ahora ya tiene dueña Tú no eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida Y el saludo es para el famoso récord y su amor madallín Hoy en su doce aniversario Y ahora nos vamos hasta Tlacuiloya, Guerrero Mister Beto La frecuencia rubada Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida Un éxito más de publicidades, el villano Bachatea la Chucho Villalba en la Sala Guerrero Y los villanos del sabor Y el famosísimo Brother Hernández en Brooklyn El que representa a Utepec Pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!